Hoy quiero darle un parte de tranquilidad a todos los padres, a las madres de familia que se preocupan por sus hijos y a la comunidad pastoral y a la iglesia católica. El gobierno distrital cumplió con lo acortado en la mesa de trabajo que se realizó en días pasados en el cual se acordó precisamente que en este proyecto de la política pública de la comunidad LGTBI se retirara lo del ítem educativo en donde se planteaba inferir con la educación de nuestros niños y nuestras niñas. Precisamente no se van a modificar los manuales de convivencia escolar para enseñarles sobre temas de diversidad, de sexualidad y de género. Siempre dijimos con nuestros niños que no se deben meter con la educación de ellos, mucho menos. Se retiró el hecho de que se pensaban realizar talleres, seminarios, cursos, capacitaciones a nuestros niños sobre temas de diversidad de género y de sexualidad de la comunidad LGTBI. Esto no va. Así que todos tranquilos, precisamente hoy cumplimos también con lo acortado y le di voto positivo a estas modificaciones de este proyecto. Para la concejal Kelly Ortiz, lo primero y fundamental es que la educación de los niños y niñas esté libre de la ideología de género. Considera que hoy dio una pelea en unidad con la iglesia y logró que se realizara una mesa de trabajo con el gobierno distrital, que dio como resultado la modificación y eliminación de lo planteado en el proyecto de la política pública para la comunidad LGTBIQ+. Como iglesia, en las peticiones que hicimos, fuimos atendidos, se hicieron las correcciones que pedimos y bueno, quisiéramos realmente poder decirles que tenemos todo el anhelo y la voluntad de querer y creer que no tenemos discriminación contra la comunidad LGTBIQ+, sino que queremos ese bienestar para todos y eso es lo que como iglesia también estamos buscando nosotros. Y di mi voto negativo a los considerandos del texto. Sin embargo, en el marco del respeto de la dignidad humana que corresponde a la comunidad LGTBI, nuestro mensaje siempre como iglesia, como corporada, como mujer temerosa de Dios siempre será el respeto, el amor, la unidad y la paz. El cumplimiento de la constitución y los valores familiares son la muestra más clara de que la corporada busca el bienestar y la dignidad para cada uno de los barranqueños.